El hermano de la senadora Pidad Córdoba, Álvaro Córdoba, fue extraditado este jueves 19 de enero a las 7 de la mañana. El INPEC firmó la resolución que le dio luz verde a su salida de las instalaciones de La Picota para su entrega internacional. Córdoba, con otros seis extraditables, fue trasladado por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol desde el hangar de la DEA ubicado en el aeropuerto El Dorado. Cabe recordar que a finales de 2022, el gobierno de Gustavo Petro firmó la extradición de Córdoba, pedido por Estados Unidos, y la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a su extradición por el delito de narcotráfico, mientras que negó el porto ilegal de armas. Por ahora, Córdoba será el primero en ser aprendido por el Distrito Sur de Nueva York, mientras se espera la confirmación de la extradición de sus conocidos Alberto Jaramillo Ramírez y Livia Amanda Palacio Mena.